A la huella, a la huella, José y María Por las pampas heladas, cardos y ortigas A la huella, a la huella, corotando campo No hay cobijo ni fonda, sigan andando Florecita del campo, clavel del aire Si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces, florecita, que estás creciendo? Palomita asustada, grillo sin sueño A la huella, a la huella, José y María Con un dios escondido, nadie sabía A la huella, a la huella, a la huella A la huella, a la huella, los peregrinos Présteme una tapera para mi niño A la huella, a la huella, soles y lunas Los ojitos de almendra, piel de aceituna Ay, burrito del campo, ay, güey baratino Que mi niño ya tiene acá en el sitio Un ranchito, un ranchito de kircha, solo vi amparar Dos alientos amigos, la luna clara A la huella, a la huella, a José y María Con un dios escondido, nadie sabía Que mi niño ya tiene acá en el sitio A la huella, a la huella, a la huella, abuelita José y María Adiós Gracias.